Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les habla Fausto Sicha de Tino Photography en vídeo aquí en la ciudad de Nueva York. Esta es una foto que vino directamente desde mi cámara. No tiene ninguna manipulación en Photoshop todavía. Y quiero empezar a mostrarles, ¿no es cierto?, cómo enderezar esta imagen. Es muy fácil, amigos. Tienen que irse a esta parte que dice Transform Tool. Se van ahí. Después se van a una opción. Aquí hay muchas opciones. Pueden tratar automático, pueden tratar líneas verticales, horizontales y todo eso, ¿no es cierto? Pero generalmente yo utilizo la parte manual. La parte manual es esta. Lo que quieren hacer con la parte manual es crear dos líneas siguiendo cosas que supuestamente deben ser rectas, ¿no es cierto? En este caso, la ventana, ¿no es cierto?, el filo de la ventana supuestamente debe ser, debe estar a nivel, ¿no es cierto?, debe estar recto. Entonces voy a seguir esa línea. Perfecto. Después voy a buscar otra opción, ¿no es cierto?, voy a buscar otra opción. Y aquí, ¿no es cierto?, aquí está otra opción. Esta línea de la pared, ¿no es cierto?, en donde se encuentra el ladrillo con esta pared blanca, también debe ser, de acuerdo a la construcción, ¿no es cierto?, debe ser líneas rectas. Entonces voy a seguir esa línea recta. Vamos a ver. Ahí. Sigo esa línea recta. Perfecto. Y miren lo que pasó. Se enderezó la imagen. Mire. Así estuvo en el inicio. Mire acá. La ventana es mucho más ancha aquí. Acá es mucho más angosto. Bueno, ya cuando le enderecé la imagen, mire cómo quedó. ¿No es cierto? La imagen se ve mucho más presentable. Bueno, amigos, espero que este tip les sirva. Practiquen. Y si tienen preguntas, por favor, se comuniquen conmigo y con todo gusto les ayudaré. Un placer que estén bien todos, ¿ok? Chao.